¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá Lalo Catalán. Estamos grabando audio para vender frutas y verduras. Verduras y frutas, lo que tú necesites. Comunícate ya con nosotros y haremos un audio para vender todas las verduras y frutas de temporada. Esas que vendes tú en la puerta de la casa de mucha gente, de mucha gente que prefiere tus productos porque son buenos, tienen una excelente calidad y por supuesto llegas con todo lo que necesita la dueña de casa, las personas, los vecinos, toda la gente linda que está en sus casas esperando que llegue delivery, que llegue toda la fruta y la verdura directo a su hogar, directo a su mesa, directo a su cocina. Amigos míos, llamen a este WhatsApp que aparece en pantalla y en 20 minutos, escuche bien, en 20 minutos está listo su audio para vender frutas y verduras. Así que ya lo sabe, comuníquese ya con nosotros al WhatsApp que aparece en pantalla, suscríbete y comparte. El teléfono es el WhatsApp más 569 930 53 920. ¡Llámano ya!